Bernini, baldaquino. En 1624 Bernini recibió el primer encargo oficial, el baldaquino de San Pietro, toda vez que la basílica volvía a concentrar el interés de un papa mecenas deseoso de sistematizar la zona de su altar mayor, verdadero nudo arquitectónico y simbólico del templo. Su ejecución consumió nueve años de trabajo, generando muchos problemas, como el de la provisión de los materiales que Bernini, seguro de la confesión pontificia, resolvió expoliando todo el bronce del panteón, lo que suscitó numerosas críticas, entre ellas las del médico papal Mancini, culto coleccionista y experto en pintura, al que se atribuye el satírico-dístico quod non fequerum bárbari fequerum barberini. Lo que no hicieron los bárbaros lo hicieron los barberini, aludiendo a la familia del papa. Otro problema fue la ubicación de la estructura definitiva que sustituiría a la provisional erigida sobre el altar mayor, un lugar caracterizado arquitectónicamente. Bernini, fundiendo la espectacularidad de la obra interina, cuatro ángeles que sostenían un rígido pabellón metálico y la reevocación de la pérgula constantiniana, concibió una máquina estupefaciente, transportando sus dimensiones a la escala monumental del gigantesco ámbito del crucero basilical, sometido a la gran cúpula de Miguel Ángel. Bernini superó las soluciones convencionales de los baldaquinos, realizados como obras arquitectónicas con forma de templo, diseñando una estructura dinámica que es, a un mismo tiempo, arquitectura, escultura y decoración. Quiso repetir en las columnas la forma de aquellas torcidas de la antigua pérgula columnaria con bala austrada que desde el siglo IV separaba el presbiterio del resto de la iglesia y que se creían procedentes del templo de Salomón, testimoniando así, mediante la pervivencia formal, la continuidad ideal del cristianismo. El baldaquino, por su dinámica estructura transparente y sus gigantescas dimensiones, deja libre la visión del estático ambiente arquitectónico y se convierte en el único interlocutor del espacio Miguel Ángelesco. Atrae hacia sí las miradas y las dirige después hacia el espacio circundante y, a su vez, por el color oscuro y dorado del bronce, crea un atractivo contraste con el blanco de los pilares que sostienen la cúpula, con cuya rectitud contienden los fustes contorneados de sus columnas. El nexo de varias artes, en una concepción unitaria absolutamente innovadora, culmina en su coronamiento donde se funden formas arquitectónicas fantásticas y naturales y donde el estro creador de Bernini se alió con el ímpetu creativo de Borromini, ideador del remate. Iconográficamente, el baldaquino no deja de ser, además de una celebración de la continuidad histórica de la Jerusalén bíblica en la Roma papal, triunfante sobre la Reforma, una glorificación del nuevo Salomón, el papa urbano octavo. Las abejas del escudo familiar de los barberini campean en los lambrequines de la cubierta y el sol resplandeciente, otro símbolo familiar que brilla sobre los entablamentos de las columnas. Celebración de los barberini y glorificación de la Iglesia católica. El baldaquino es un palio gigante que, en mitad de una procesión, lo impulsan los fieles y lo mueve el viento. Tan perfecta es la ilusión de ser una estructura en movimiento que las gualdrapas del remate parece que las zarandea el aire. Nada de esto debe extrañar, ya que el proyecto berniniano, se ha dicho, imita el aparato efímero construido para la canonización de Santa Isabel de Portugal.